A mí me sorprendió que usted nos pusiese las cosas en contexto antes de ofrecernos su discurso. Hay miles de palestinos muertos por el régimen de Israel, más de 12.000 son niños, el 90% de la población se muere de hambre. Hay muchos menores solos y se habla de infringir el derecho internacional y que son los Jutíes los que lo infringen. Hay más derecho internacional. Tenemos la obligación de evitar que se produzca un genicidio. La Unión Europea no ha hecho nada para parar el genocidio que está ocurriendo. Los Jutíes han hecho algo al respecto, interfiriendo con los buques. Interferir con los buques facilita el genocidio. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo? Los Jutíes no han matado a nadie interfiriendo con los buques. ¿Quién ha matado a miles de personas, a 30.000? Habla usted de los Jutíes, que ellos no han matado a nadie. A nadie le importa la vida de los palestinos, esa es la verdad. Y habla usted del efecto spillover. Israel estaba bombardeando el Líbano, Siria, Gaza. Y ustedes están preocupados porque los yemeníes bloqueen buques porque se pierde dinero. ¿Qué pasa? ¿Que esto es una broma? De verdad. Es que no entiendo cómo podemos estar ante tal perspectiva. ¿Quién va a decirle a Israel que está cometiendo un genocidio? Porque es que si no es un genocidio, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llama lo que está ocurriendo en Gaza si no es un genocidio? Y otra pregunta. Si ahora mismo Estados Unidos y el Reino Unido bombardean ciudades del Yemen, ¿esto no está en contra de la Carta de Naciones Unidas? Por favor, dígamelo. ¿Qué pasa? ¿Que está bien con el derecho internacional? ¿Y lo que no está de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas es lo que está ocurriendo en Gaza? Por favor. Señora Daly. Gracias, señor presidente. Gracias a todos los oradores. Yo pienso que es justo decir que es ofensivo, hipócrita el decir esto a los millones de europeos que se han manifestado a favor de los derechos humanos y que no hay tregua en Gaza. Y escuchar a un representante de la Unión Europea diciendo que la motivación que hay en esa zona es porque se infringe el derecho internacional cuando se está viendo lo que pasa con las personas y sus vidas. Las autoridades de la Unión Europea no solo no han hecho nada, sino que además están declarando abiertamente que están listas para ignorar lo que está ocurriendo y lo que dice el Tribunal de Justicia Europeo. ¿Esto qué pasa con el derecho internacional? ¿Acaso las vidas de las personas no son más importantes que el comercio? Yo creo que hay un problema cuando hablamos de la paz en Yemen y luego ocurren cosas ilegales potenciadas por los socios y hay tres Estados Unidos que lo potencian y la Unión Europea no dice nada al respecto. Es que no se podría hacer menos por la paz en Yemen. Se estaban bordeando a civiles en Yemen y en sus ciudades que no tienen nada que ver. Entonces, ¿acaso se acepta lo que dicen los yemeníes que dicen que solo están atacando a buques israelíes y que lo están haciendo para poder ejercer presión ante Israel? Una presión que podría ejercer también la Unión Europea económicamente suspendiendo el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel y haciendo más esfuerzos. También dicen que van a parar una vez que haya ayuda humanitaria en Palestina, que la necesita muchísimo. Una asociación que también bloquea el derecho internacional. ¿No seríamos más productivos vinculándonos en esta negociación diplomática en lugar de haciendo que escale aún más el problema en la zona? Gracias, muchas gracias. Yo pienso que, antes de hacer la palabra a los expertos, yo creo que este es el problema que pasa con estas reuniones. Yo creo que estoy aquí para hablar del trasfondo técnico en relación a nuestras operaciones en el Mar Rojo y la mayor parte de nosotros, incluido yo, me meto en un debate político entre los oradores. Pero, claro, no podemos hablar ahora mismo de genocidio porque, bueno, estamos hablando ahora con expertos del Mar Rojo. Yo podría hablar de eso, tanto en este foro como en otro. Podría hablar desde un punto de vista más político, pero, claro, ahora estamos centrándonos en el debate en el que estamos. Y respecto a todas las cuestiones de tipo técnico, del Mar Rojo están aquí los expertos. De momento, el debate que se está produciendo es político. Yo no sé si yo puedo representar a la Unión Europea para responder a este tipo de preguntas tan difíciles. Es lo que me parece. Bueno, es que cualquier tema que se trate se tiene que contextualizar. ¿No se da cuenta? Sí, sí, yo hice una pequeña introducción. Es que el contexto de este debate está vinculado directamente con lo que está ocurriendo en Gaza. Sí, sí, podemos debatir abiertamente sobre el tema, pero sin estos expertos. Pero ahora aprovechémosles a ver que nos respondan. Gracias.